¿Qué es el diario de la prensa? ¿Qué es el diario de la prensa? Bueno, en la mañana de hoy efectivamente se han personado las instalaciones del diario La Prensa, la personera cuarta municipal de Panamá, para practicar la diligencia de inspección que se había ordenado desde el pasado 4 de enero, en donde ella está verificando a solicitud de la defensa de los colaboradores de TCT una serie de información referente a la circulación del periódico de aquel día cuando fue bloqueado las instalaciones del diario, la venta que se hizo y en general cuál fue la portada final que salió, los cambios que se pudieron haber dado la noche previa del 2 de agosto. Y en el marco de una investigación amplia, como la persona misma lo ha señalado, pues estamos aquí cooperando como abogados de la parte creyente y como parte creyente, en este caso Corporación La Prensa Editorial por la Democracia, pues colaborando con la autoridad de investigación y dándole toda la información que a bien requiera, pues no hay nada que ocultar al respecto. El abogado de los empleados ha dicho que ellos se apersonaron a la prensa para solicitar o dar una réplica de lo que se estaba publicando en aquel momento, sin embargo, hemos visto como que la situación no fue esa. ¿Qué han dicho ellos en las indagatorias? Bueno, sí, eventualmente, y creo que fue a pesar de la reserva de sumario públicamente, los mismos colaboradores de TCT lo dijeron ese día que rindieron su indagatoria al salir del Ministerio Público de la Procuraduría, que su posición era que ellos venían por un derecho a réplica, sin embargo, la información que había sido publicada por la prensa y otros diarios de la localidad no guardaba relación con colaboradores de TCT, sino con la empresa y sus directores, y en todo caso hubiesen sido ellos quienes debieron haber pedido el derecho a réplica, y entiendo yo que los periodistas trataron de buscar su versión de los hechos y no la consiguieron, así que esa justificación que dieron ellos para nosotros no tiene ningún tipo de validez.